Hola a toda la comunidad de Disruptivo No, eso se queda Obvio que sí Estamos aquí con la organizadora del FLI de este año La maestra de operaciones, de ceremonias Que logró que este evento sucediera A Begorti, directora de las Páginas Verdes Seguramente ustedes escucharon los primeros podcasts de Disruptivo Ya se acordarán Creo que no se va a oír nada, pero bueno Ya se acordarán Bego, cuéntanos rápido ¿Cuál fue el reto más grande de haber organizado el FLI este año? El reto más grande es Cómo hacer algo distinto Después de 5 años que se hace el FLI Entonces, todavía no sé si lo logramos o no Pero tratamos mucho de tener muchas sesiones interactivas De tener sorpresas para los visitantes De hacer que la gente se vincule más por medio de nuestra aplicación En fin, cómo ofrecer un valor agregado más allá de lo que hemos hecho 5 años Y pues vamos a ver si lo estamos logrando Muy bien Pues seguimos aquí en la cobertura especial Disruptivo en FLI Aquí con los menos menos Finalmente, ¿qué buscan planes? Por salir de la base Trabajando en el agricultor Necesitamos un millón de dólares para trabajar directamente en el agricultor Para invertir en el agricultor En capital de trabajo Nuestro modelo de negocio Es conectar y vincular estas grandes empresas Con estos grandes talentos Y ojo, que gran empresa no es empresa grande La base del negocio Los alumnos son 20 dólares Pero tiene dos pilares El primero Escuelas Que representan más o menos el 80% de los ingresos en nuestra plataforma Y por otro lado Los servicios publicitarios Que representan el otro 20% Solo en 2015 Nosotros logramos facturar más de 2 millones de dólares en nuestra plataforma Además de eso Resolvimos impulsar leyes En la provincia de Corrientes Que es una de las 3 provincias en las que estamos trabajando En el nordeste de Argentina Logramos que el gobernador Tenga un decreto Por el cual las mujeres Tienen un día libre al año Un día laboral libre al año Para hacerse Cuerposcopía Paparicolau Y mamografía Oye Cris, cuéntanos ¿Qué es un Pop-Pop Para toda la gente de Disruptivo? Hola Disruptivo Este Bueno, el Pop-Pop Es una iniciativa Que nosotros traemos Como parte del Impact Pop Con la intención De replicar un poco La experiencia Que se puede vivir En alguno de nuestros espacios físicos Como el que tenemos en el DF Y replicar un poco La experiencia En otros estados En eventos En universidades Realizamos una serie de actividades Para ellos Lo que hemos encontrado Es que el tema del dinero Ellos solo quieren Recibirlo justo por su trabajo Para ellos Era suficiente Un peso por plátano Ya tenían un margen de ganancia Al venderlo a un peso Y no querían aprovecharse De nosotros Entonces Pues estábamos completamente equivocados Nuestras tres hipótesis Serán erróneas Pero seguíamos con la pregunta De por qué estas organizaciones Entonces No prosperan Y por qué no se vuelven Empresas rentables Dignas de los inversionistas De impacto Y encontramos Que es porque simplemente No lo vemos Como empresa Ahora sí que no son ellos Somos nosotros Entonces Que no se vuelven a pensar De una manera diferente De una manera diferente Es posible contar todo Y grabar todas las pláticas Pero bueno La idea es un poquito Como que ustedes También sientan la experiencia Y vean como se lleva a cabo El FLEE 2016 Cuéntenos Que les parece El seguimiento de Disruptivo En FLEE El seguimiento de Disruptivo El seguimiento de Inde El seguimiento de Disruptivo Oiyet Uuto Al 건� bungal rota nia unfortunately Que el seguimiento Con Se sollte Su Gracias. 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 Gracias.